Es inquietante, pero buenísima. Me encantó, me encantó. Bueno, y tenemos hoy en el día de hoy una foto con historia que por supuesto tiene que ver con el 2 de abril y este recuerdo todos los años para nuestros caídos en Malvinas y a los veteranos de guerra. Y mirá esta foto, Vicky, yo también la publiqué hoy en mis redes sociales y tiene que ver con el gran Ringo Bonavena. En el año 1974, esta foto es de ahí. Oscar Natalio Ringo Bonavena posó para las cámaras con esta remera. Con ella recorrió varios países como una forma de aprovechar su popularidad para mostrar este reclamo histórico por la soberanía de las Islas Malvinas. Las Malvinas son argentinas. Exactamente. Y estamos hablando del 74, cuando todavía no estaba tan en agenda el tema Malvinas. Pero había pasado el famoso operativo Cóndor. Este avión que había sido secuestrado y desviado por jóvenes hacia las Islas Malvinas. Y esta historia llega a los oídos de Ringo Bonavena y él cuando viaja a México para ver la presentación de una pelea muestra esta remera y realmente queda para todo el mundo. Mira, tengo las palabras de... Claro, porque Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica TV, que lo conocimos por dueño de Crónica TV, era amigo de Ringo Bonavena y él fue parte del operativo Cóndor. Entonces, cuando vuelven, le cuenta toda esta historia a Ringo. Ringo empatizó mucho con la historia, por supuesto. Historia de jóvenes reclamando por la soberanía de las Islas, viendo esa bandera argentina flamear en las Islas Malvinas y decidió ponerse la causa. Ringo Bonavena era un vanguardista y era como un precursor, era un adelantado. Totalmente. Y mira, Carlos Cirusta, el periodista Carlos Cirusta, viajó a México con la comitiva argentina que va a ver estas peleas en las cuales también venía Ringo y dice lo siguiente. Recuerdo haberlo visto con la remera, pero nadie prestó demasiada atención. Por aquel entonces nadie tenía presente el caso. Las Malvinas aparecían allá a lo lejos como alguna noticia perdida o alguna causa poco reflejada en la sociedad. Ringo era muy amigo de Héctor Ricardo García, quien le contó de qué iba la cuestión y tampoco hizo alarde. Intentó llamar la atención y lo logró. Ocho años después y para siempre. Desde el 14 de diciembre del 74 hasta el 2 de abril del 82, tuvo que esperar dicha prenda de tela para cobrar sentido y ser replicada por medios, redes sociales y hasta las campañas publicitarias por los siglos de los siglos. Es sin Ringo, ¿no? Porque digo, Ringo no llegó ni a ver la guerra de Malvinas. Exactamente, pero mirá la importancia que tenía él y cómo tomó una causa que en ese momento no se hablaba mucho. Si bien todos sabíamos de las islas y reclamábamos la soberanía, pero no se hablaba tanto de esto. Un precursor, Ringo Bonavena. Y hoy en muchas redes sociales, hoy vi mucho esta foto que recuerda al gran Ringo Bonavena y a la gesta de Malvinas. Hay una serie sobre la vida de Ringo, por si la quieren ver, está en plataforma para conocer, ¿no? Cuál era esta personalidad tan especial que tenía él. Exactamente, gran serie, ¿eh? Gran serie que se rodó aquí y en Estados Unidos y realmente está espectacular. Bueno, muy bien, Vicky, creo que hemos contado absolutamente todo y si te parece... Vamos a empezar. Vamos a empezar en un ratito, porque nos vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con este ¿Qué pretende?